Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en TCL 25G. Para eso abrimos el navegador y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial. Ahora pulsamos borrar datos de navegación y aquí configuración avanzada, aquí intervalo de tiempo marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo y marcamos estas opciones, confirmamos borrar datos y ahí están los datos, ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.